Chacos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy ha salido, bueno, no ha salido, ha mejorado. La Mela 5 y 5, una carta impresionante, que tiene este demo derecho, MCO, la carta, me hubiera gustado que tenga MI, ¿no? Porque hoy jugó también este demo izquierdo, este Chaco, un jugador impresionante que hasta defensa tiene, amigo, tiene hasta defensa. Tiene 95 aceleración, 92 después de la carta, buena velocidad, con 5 y 5, un 81 lo malo, nunca me ha gustado tanto la, no sé, la altura y el cuerpo, la Mela en general. Poco remate seguramente, buena fuerza de tiro igual, tiro largo 95, 99 en efecto, el tiro colocado debe ser precioso. 90 pase largo, 95 pase corto, 94 de visión, buena agilidad, buen balance, reacción 91, control de balón 95, regate 96. Compostura 88, que es lo que más debe fastidiar la Mela, porque es un Chaco que es así, ¿no? Es como que, no sé, agachado, por decirlo. Tiene 95 de energía, buena agresividad, 86 de fuerza, poco salto, y miren lo que tiene acá, el 66 de barría, por ejemplo. Tiene muy bueno, wow, tiene uso de barrias, incluso es espectacular. Una carta que puede ir de MC seguro. Bien, pues, la ha subido a rasgos, ¿verdad? Especializa táctica fija, o sea, wow, debe ser una locura también en los tiros libres, ¿eh? Porque tiros libres potente, o sea, brutal. Vamos a probarlo un partidito, a ver qué tal va este la Mela, pues, Chacos. No solo vamos a decirle su upgrade, sino compararlo con cartas. Griezmann, Pot to Glory, Dembele, Winter Will Car, Rafinha. Cartas que han salido, ¿no? Vamos a ver qué tal va este mi amigo la Mela, que está baratito, está 100 mil monedas prácticamente. Y bueno, son nuevos, les invito a que se suscriban. Vamos a probar un poquito este amigo la Mela, que se ve increíble. Vamos a ver qué tal va la carta. ¡Uy, qué bolazo! Empezamos, ¿eh? Empezamos con la Mela. ¡Uy, qué bolazo, amigo! Primer gol de la Mela. ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Gran pase! Pongo a te agarrar su cuerpo. ¡Derecha! ¡Uy, amigo! ¡La cabra! ¡La pongo la Chaco! Este mejor que Rafinha, ¿eh? ¡Mejor, pero mil veces! ¡Oh, Chaco! ¡Gran pase! ¡Uf, qué lindo tiro este río! Pero si le pegaba en verde, estoy seguro que era gol, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué buena velocidad! ¡Búscalo, búscalo! ¡Oh! Necesité que Openda se metiera al medio. Buena velocidad esta la Mela. Lo siento un... volante muy veloz. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡Derecha! ¡Uf! ¡Qué bolazo de la Mela, eh! Aunque el tiro fue un poco raro, pero ha sido un buen gol aquí. ¡Búscalo! ¡Lindo pase aquí, eh, compañero! ¡Pierde! ¡Ay! ¡Buen pase la Mela, oye! ¡Mmm! Me quedé un poco corto ahí. ¡Oh, qué bolazo! ¡Dios! ¡Oh! Tiene tiro, eh, tiene tiro la carta. ¿Con esto? ¡Mmm! Sí, un poco raro, ¿no? Uy, ahora sí. Uy, qué golazo, ¿eh? Ese gol, aunque se notó débil, se nota que, no sé, la potencia de tiro no es medio mentirosa, pero es una muy buena carta este Lamela, estoy muy izquierdo, estoy muy derecho, MCO también incluso, o sea, es una carta que ya está bastante bien hecha, ¿eh? Se mueve bien, ¿eh? Se mueve bien la carta, oye, qué buen gol ahí Lamela. Ojo, yo grumando. Uy, tenía que pegarle en verde. Bueno, termina el partido, ¿cuántos goles de Lamela? Cinco goles en 20 tiros. Bueno, ahí un poco de la eficacia, ¿no? Y goles difíciles también hemos hecho. Conclusión de la carta, Lamela, es que estaba regalado, Chaco, un muy buen estrés, la verdad. Bueno, Chaco, es un partido, teníamos que probarlo esta carta. No lo veo más porque estamos en directo en Twitch. Sígueme en Twitch, en mi canal de Twitch, que ahí subimos todas las cartas, pues. Creo que te subió todas estas cartas. Qué bestia, ¿eh? Estamos bien como youtubers. Chaco, es una carta bastante buena, es a 100.000 monedas, no es nada, pero nada caro. Habrá gente que lo tenga, habrá gente que no. Me parece que es una carta que para mí mejor con Rafinha. O sea, lo de Rafinha ha sido un abuso, Chaco, no tiene sentido. Aparte que esta carta de Química con Jesús Navas y con el Papu Gólez Patu Glory, la verdad que ha sido un abuso lo de Rafinha. Es mucho mejor esta carta, por ejemplo. Y como decimos, me parece una carta que mejora Dembélé también, ¿eh? Porque la definición de esta carta, el pase que tiene, Chaco, tiene un pase buenísimo. Similar a esta carta, ahorita, por lo que puedo ver, es el mismo Rodrigo, ¿eh? La carta de Rodrigo seguramente es similar. Obviamente mucho mejor Rodrigo, pero lo que te puede dar, que es el pase, el tiro, la velocidad también, solo está para ese alcance. Ahorita que haya, ¿no? Me parece que esta carta, por ejemplo, ya mejora un Yarsinho también. Porque ya es una carta muy rápida, ¿eh? No se nota nada mal, no se nota diferente en el sentido de que sea un palo, ¿no? Ya es una carta que se mueve muy bien de estilo de María. Es una carta de estilo de María y yo creo que va muy bien, Chaco. Mejor que saca de la Liga Santander. Me parece muy complicado, ¿eh? Así baratito, ¿eh? Me parece complicadísimo. Porque, claro, para mí es mejor que Dembélé, Yves, el Winter Will Car, ya es mejor carta, ya. O sea, no se me ocurre, Griezmann, Patugliori, si lo quiere poner en este demo, pero no creo, ¿eh? La carta de Griezmann-Tots, obviamente. Ese rodillo que estábamos hablando hace un ratito. No creo, es que en verdad no creo que haya mejor. Por ahí seguramente Vinicius Honorífico, que bueno, es una carta que está más de 500.000 monedas. Entonces eso no cuenta, ¿no? Para mí mejor que un Hazard, mejor que un Fekir. Papu Gomes me parece que sí es mejor. Mejor que Carrasco es. Mil veces, mil veces, Chacos. ¡Uh! Mi amigo Chubese. Lo siento por Chubese. Aunque Chubese más correlón, ya la carta de Lamel es mejor, ¿eh? Ya es mejor, Chacos. Me parece una carta muy velocista, mejor que este amigo de Pai. Pues este Vinicius, por ejemplo, yo creo que el Vinicius es una carta que corre mucho, pero la zurda ya le falta. Le falta mucha zurda, está acá. Es una carta muy buena. Por 100.000 monedas, está muy comprable, Chacos. De todo el FIFA seguramente que haya similar a este, esperar que salga de Mariela Sería, me parece. Me parece que es lo único que falta, porque en verdad es una carta muy buena. Me parece bestial. Ya es cambiable por un Yersinho, Chacos. Recomendado ese amigo. Mejor que Saka no es. No me parece mejor que Saka. No me parece mejor que Oguairán, Fox Fantasy. Fuf, no sé qué más me falta. Me parece que mejor en Sané, mejor en Abri. No sé si alguno más Saka. Mejor que Diaby tampoco es. Para mi gusto no es mejor que Diaby, aunque tiene muy buen pase. El tiro colocado, tíos. Es que es muy guay. Es una carta muy completa, Chacos. Es muy completa esa carta. Pueden comprarlo. Chaco, nos vemos en mi canal de Twitch. Los quiero a todos. Gracias por ver este video. Un beso a todos. Adiós.